¡Hola! ¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a hacer un unboxing del Pen Slammer 4 4500DX ¿Quieren saber qué es lo que contiene esta cajita? Completamente el carrete nuevecito señores Lo acabamos de comprar hace un par de días No lo hemos abierto porque estamos esperando hacer este nuevo video También vamos a hacer la presentación de la caña nueva Que va a ir con el carrete Pen Barrow 3, el High Speed Que es del color rojo ¿Por qué? No sé La verdad, este Slammer me está gustando para una vara de nueve pies Para los robalos, para los redfish o para los jureles Ya saben, por ahí hemos estado capturando muchos jureles buenos, grandes Entonces, vamos a comenzar con el unboxing de este Pen Slammer 4 4500DX ¡No se vayan! Ok amigos, para empezar esto hay que, pues, obvio ¿verdad? Abrirlo Mirar Paso a paso que es lo que contiene esta cajita feliz Nuestra cajita feliz de todos los pescadores Pues Aquí está, miren El Pen Slammer 4 4500DX Vamos a quitarle Ahora sí que vamos a reventarle la liguita de esta, miren Ahí voló Lo sacamos de De este empaque Ahí está, miren Le quitamos aquí Al Power Hendo Este ya viene con su Power Hendo de factoría Ya no hay que ponerle otro Los Otros Si hay que ponerles el Power Hendo Bueno, ninguno de los Pen Slammer Ya ni el 3 Ni el 4 regular Ni este DX Ya no necesitan ponerle el Power Hendo Ni el Como se dice este El no Algo así Ya lo traen ellos de cosa de factoría Entonces Pues que Que es lo que trae Viene siempre asegurado Para que no se No se gire No se gire Ni pide para acá Segurado Hay que quitarle aquí su Su plastiquito aquí Para Que él pueda girar Miren Ahí está, miren Está Que es lo que contiene también en la cajita Pues aquí en la cajita Contiene Otro Que en realidad No se ni para que lo pone en la caja Pero bueno Este Yo creo que nadie Nadie de los Que pescan Le gusta traer este Por cierto Este Mucha gente Le cambia Estos por un dorado O por otro color Pero miren Este En verdad No se porque lo pone en la caja Pero Bueno Aquí lo vamos a dejar Ya viene de regalo No sabemos Tal vez algún día lo necesitemos Que es lo que contiene también Contiene Un Se le llama Creo que Spacer Algo así Para ponerle En el spool Cuando El carrete Comienza A llenar La línea Uniforme Como en pirámide Se le pone este Para que Cuando recobre La línea El carrete Se llene O el spool Se llene Completamente parejito No parezca Como una pirámide Hacia arriba Este se le agrega Aquí adentro Se quita aquí Se quita el spool Y se pone Para que Esto Se llene parejito Pero bueno Vamos a ver Las especificaciones También viene aquí Lo que es el 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 Las piezas Que trae Anumeradas Por si llega a dañar alguna Aquí vienen numeradas Para que tú puedas Encargarlas Exactamente Igual De la misma Del mismo modelo De este PENESLAMMER Y Aquí también viene El manual Que dice que es PENESLAMMER 4DX Aquí están Las instrucciones Miren Vamos a abrirlo Están las instrucciones Creo que están Bien derecho A ver el camarógrafo Comiga que están derecho O no Ok Aquí está Lo que le estoy hablando Miren Esto es lo que le estoy hablando Esta es la piecita Que viene extra Por si tu carrete Lo llena Así como este Se le agregas Y automáticamente Te lo voy a dar Parejito Ok Para la gente Esto es para la gente Nueva Que no sabe De carretes Que apenas va empezando La pesca Para la gente Que ya sabe Pues es obvio Bueno ya lo sabíamos Pero Anyway Hay muchas de las personas Que están empezando Que me preguntan Oye Oye Marvin Que carrete me recomiendas Habitualmente Yo no recomiendo Ningún carrete Porque tal vez No les funcione a ustedes Como nos funciona A nosotros Nosotros usamos El pen Pen slammer El pen baro Entre otros Tipos de De carretes Como el Shimano Stradic El 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 Old Salty De Fable Road Algo así se llama Que por cierto Después en un video Les voy a mostrar El carrete Que lo tiene Amigo Omar Cruz También tenemos El pen slammer Lo que es el 3 En este caso Tenemos también El pen slammer Este Que es el más nuevo Que hay De los slammer Digo de los De los pen baro Entonces Pero ahorita Estamos en el En el Open box De este Pen slammer También hay un Hay un pen baro Que es Diex No se vayan a confundir Hay un pen baro Que es el pen baro 3 Diex Y este es el pen slammer El pen baro Próximamente Se lo vamos a mostrar En un video Para que vean Como funciona Porque mi amigo Este Mi compañero de pesca Ustedes lo conocen Omar Cruz Este El es el que lo tiene Ya le agregó Creo que línea trenzada De 20 libras Parece que me dijo Este Lo vamos a instalar Línea trenzada Dice aquí Que Vamos a ver Aquí Dice De 30 libras Le caben 250 yardas Creo que es El más adecuado Para la pesca Que nosotros hacemos Y pues 250 yardas Se me hace Que es plena Para buscar Los bureles Redfish O los snooks Ok Las especificaciones Aquí Vienen en inglés En alemán En español En japonés Y en sueco Pero nosotros Vamos a hacerlo En español ¿Por qué? Porque no hablamos inglés Dice Especificaciones Velocidad de recuperación ¿Cuánta línea recupera? En cada vuelta Dice aquí Exactamente señores Dice aquí Dice que 6 pies Por cada 6.2 Pies Por cada vuelta Que tú das Es lo que recupera La línea aquí Ok Eh Dice por aquí El monofilamento Le caben Del número Del punto 25 Le caben 390 Yardas Del punto 28 Le caben 290 Y del punto 33 Le caben 215 De línea trenzada Dice De 15 libras Le caben 390 Yardas A este carrete De 15 libras De 20 libras Le caben 320 yardas Y de 30 libras Le caben 250 yardas Que esa es la que Vamos a instalar Hoy también A este carrete Para Para que vean Como lo hacemos Aquí en la casa Eh Porque tal Hay muchas Hay muchas veces Que tú lo llevas Al 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 Bateshop A que te le pongan Línea Tensada A tu carrete Pero hay muchas En las ocasiones Que no lo ponen bien Y me ha pasado A mí Personalmente A mí Que cuando estás pescando Estás este O peleando algún pez La línea se corre Y entonces Le atribuimos No es que el freno El freno No Pero cuenta que el freno Lo tiene todo acá Y la línea sigue corriendo ¿Por qué? Pero cuando lo pusieron Ellos aquí Amarrado A la base Del spool No lo apretaron Correctamente Entonces Eso también deben De chequear Siempre De que cuando lo pongan Cuando ustedes Instan la línea aquí Ya sea que le pongan Una base De monofilamento Delgado Que es Para que se apriete O le pueden Poner aquí Exactamente A la mera mitad En este tipo De carretes Ya no hay que Preocuparse Tanto Por ponerle La base De monofilamento En estos carretes Ya viene Con la goma Aquí en el centro Del spool Para Que ahí pongan Directamente La línea trenzada De su preferencia Hay muchas Muchas clases De líneas De De libraje Diferente Hay muchas Que son Supuestamente Las mejores En ese En ese momento En este momento No nos vamos a meter En controversia ¿Por qué? Porque nosotros Aquí por aquí Tenemos una Que mi amigo Mi amigo Omar Ya me regaló Para calarla A ver Que tal funciona Esa es la La línea Que va a llevar Este carrete Que es una línea Trenzada De la Vision Braille Blue Camo Dice Que es De 30 libras Y trae 300 yardas Ok Es que es la que voy a ver aquí Gracias a mi amigo Omar Que por ahí está Apoyando la grabación Que más Señores Dice por aquí El peso El peso De este carrete Es de 15.0 Onzas En Serían 425 gramos Dice Dice Cuerpo Y tapa Y roto Totalmente Metálicos Tecnología De engranajes De CNC Con engranajes Principales Y de piñón De acero Inoxidable Ok Diseño IPX6 Con marco Y bobina Sellada Que quiere decir eso Que quiere decir eso Señores Bobina sellada Que Este carrete Puedes pescar Tú Estando adentro del agua O puede estar en el surf casting En la orilla de la playa Y te puedes meter Al agua Y puedes meter El carrete Sumergirlo al agua Sin preocupación De que Se meta La sal Adentro Obvio señores También recomendación Siempre Siempre Después de pescar Favor De limpiar Su equipo De pesca Con agua Dulce Con agua de la llave Con agua limpia Ok Dice por aquí Diseño De freno Sellado De slimmer Dice El freno El drag Muchos dicen drag Nosotros Freno ¿Verdad? Dice por aquí Que dice Máxima Capacidad de drag De 30 libras Que viene siendo como 14 kilos Aproximadamente Ok Este Dice por aquí Sistema de 9 Más 1 Rodamientos de acero Inoxidable Ok Así es que señores Este carrete Promete Muchas cosas Siempre esperando En Dios Que nos bendiga Con unas buenas capturas Y después Mostrarles el video De las capturas Señores Este carretito Le digo Me gusta Por una caña De 9 pies No sé La mera realidad En que caña Se lo voy a instalar Pero Lo único que les digo Que vamos a disfrutar Este carrete Al máximo Y espero Traerles muy buenas Capturas Señores Para que Por favor Aquí sigan Al pendiente En este canal Y apoyándome No olviden Dejar su like Dejar su comentario Que les pareció Y También señores Les vamos a mostrar Ahorita aquí La cañita Que le vamos a poner A este pen A este pen Baro 3 4000 Highspeed Ok Esta cañita Nos las fabricó Nuestro amigo Yoel Pablo Yoel De Alpha y Omega Custom Rots Miren Una cañita Por aquí Tiene el nombre Del canal Marven De este lado Tiene Pues lo que Nos Este Encanta a nosotros Buscar por las tardes Por las mañanas El Snook Esta Esta base Es de la compañía American Taco Muchas gracias A la compañía American Taco Porque Nos llevó El año pasado A Laikas Esperando que Este año que viene Nos vuelva a invitar El logo Señores El logo Aquí está De Alpha y Omega Custom Rots Aquí abajito En la descripción Les voy a dejar El link De su página De él Para que vayan Y miren Las cañas Que ha hecho El nombre De la caña Snook Slayer Ok Y Ojo señores Algo muy importante Que nos puso aquí Nuestro amigo Joel Para que no necesitemos De andar Con que Ay se me olvidó La regla Que no traigo El tape Para medir El pescado Dice aquí Slot De aquí Aquí Es la medida legal Para el Snook Aquí en Florida Desde aquí Es donde empieza La base De la caña Desde aquí Todo Todo Hasta aquí Señores 28 pulgadas Este es el margen Que tenemos Para Poder traernos Un robalito A casa Ok señores Pues ahí está La cañita Para que la miren Sus Guías Completamente Reforzadas Las tres medidas Reforzadas Y las otras Seis Sencillas Para que tenga Flexibilidad También Y gracias amigo Pablo Joel De Alpha Y Omega Custom Road Por hacer Esta cañita Hacer este Pues más que nada Lo que Lo que yo le pedí No se quedó corto En verdad Me agradó Mucho esta caña Y pues vamos a ir A probarla Aproximadamente Señores Pero eso será En otro video Señores No olviden por favor Dejar su like Suscríbanse Y por aquí Y por aquí abajo En los comentarios Bajar en las redes sociales Mi compa Alpha y Omega Custom Road Y también el canal De mi amigo Omar Que por ahí Para que vayan Y visiten su videito Que por ahí está Muy muy bien No olviden Por favor señores Sorregle la vida Que Dios los bendiga Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!